...y aparte de correr. Venga, cuando queráis. Pero si tú te vas un rato, ¿no? No, no, no tarda... No tarda redes, no te preocupes. No tarda redes. Venga, ya. Ya. Tú cachas mis dedos, qué pa' qué. Aplausos, fotos, historias dentro de un mal. ¿Pero qué pasa? ¿Para? Perra con la madre. Vamos a jugar. Aterralo ya, aterralo ya, pero amores si te algo...